Hola, ¿cómo están? Bueno, este es el mes de junio para los ascendentes acuarios. Es un mes junio de mucha acción, porque bueno, de mucho movimiento de ir para adelante, de muchas cosas que se distraban, porque muchos signos ya van cambiando de signo, todo se va moviendo. También vamos a estar con el solsticio de invierno para el hemisferio sur. Y bueno, mucho movimiento que empieza con un Marte que de Géminis, de la acción y el movimiento, pasa al signo de cáncer. Y para ustedes ascendentes acuario, va a pasar al área del trabajo, de la rutina, del cuerpo. Esto tiene que ver con que ustedes van a estar trabajando muchísimo toda esa área, todo este mes y es lo que se va a poner de manifiesto. También tenemos una luna nueva y una luna llena este mes, así que estén atentos. Esto va a pasar el 4 de junio. El 6 de junio, Venus, que está en el signo de Aries y que estuvo muchísimo tiempo acá y yendo y viniendo, Pisces, Aries y trabajando esta parte y para ustedes fue todo el área relacionada con la comunicación, con los viajes cortos, va a pasar al área del hogar de ustedes o de su ambiente cercano, su familia, conectándose también donde está Mercurio ahora. Y esto trae todo lo que tenga que ver con familia, podemos estar sociabilizando dentro de casa, haciendo arreglos, comprando flores, comprando cosas para poner la casa más linda, recibiendo gente, sociabilizando en la casa. Eso es lo que van a estar viviendo también durante el mes de junio. Ese mismo día Mercurio va a pasar a donde a juntarse con el sol en el área de la creatividad, en el área que tiene que ver con la sociabilización, con los romances. O sea, este mes con el sol en Géminis estuvo puesto bastante el foco ahí, Mercurio va a estar pasando ahí. Entonces puede ser que estén pensando en un proyecto, en un emprendimiento, en cosas que tengan que ver con su parte creativa también. O comunicar algún proyecto, eso también, ¿sí? El 9 de junio es un día importantísimo para todos porque se hace la luna llena en Sagitario. Esta luna llena en Sagitario se hace en el área de los grupos. La luna llena trae culminaciones finales o pone, ilumina algo que no estábamos viendo hasta ese momento. Y acá está hablando de cambios que tienen que ver con el círculo social. También es el área de los amigos y de los planes y los proyectos. Entonces puede ser también que estemos cambiando nuestros planes. Cosa que no es raro para un ascendente acuario estar permanentemente innovando y cambiando porque necesitan salir de la rutina y del pensamiento igual, ¿no? Por otro lado, este 9 de junio, también Júpiter va a estar caminando directo que ustedes lo tienen en el área de los viajes, de la parte legal, de los estudios. Entonces van a sentir como una energía que va hacia adelante en esas áreas de su vida también. El 16 de junio, Neptuno, que está en el área de las finanzas, va a estar caminando, ¿sí? Retrogradando. Esto tiene que ver con que ustedes quizás van a estar planteándose en qué cosas no son claros con el tema del dinero o temas relacionados con el propio desapego con las cosas materiales, por ejemplo. Y también trabajando el tema de escuchar su propia voz interior para su propia valoración. Por otro lado, el 20 de junio, el Sol sale de Géminis para entrar a Cáncer. El 21 de junio, Mercurio sale de Géminis para entrar a Cáncer. Y el 23 de junio, la Luna nueva se va a estar haciendo en el signo de Cáncer. Esto trae un foco muy alto en el área de Cáncer de su carta que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con trabajos, rutinas. Esto puede estar trayendo comunicaciones con colegas, necesidad de pensar en el trabajo, en las rutinas, necesidad de comunicar, bueno para comunicar, para hacer presentaciones de tema de trabajo, para recibir propuestas de trabajo, para pensar en inicios de trabajo nuevo, no te extrañes que te recibas algo que te dice que cambias de trabajo o una propuesta que por fin se concreta y empezás algo nuevo en esta etapa. También temas que tengan que ver con el hacer deporte, que estando Marte acá, la única advertencia es no te metas en conflictos con colegas, sino trabaja más en lo que tenga que ver en energía de liderazgo, pero sana, ¿no? Porque cuando Marte está acá uno tiende a necesitar trabajar solo para no entrar en conflicto con los colegas, ¿no? Entonces es un buen momento para iniciar cosas de tratamientos de dietas, deporte, anotate en el gimnasio, corre, hace cosas en el trabajo, estate activo, movete, pensá, y estate atento a las propuestas y a las comunicaciones, ¿no? Ese es el mes que viene para los ascendentes acuario, es un mes de activación de la parte cardinal, el sol entra cáncer, iniciando el solsticio de invierno para el hemisferio azul, solsticio de verano para el hemisferio norte, que es el invierno en el sur y verano en el hemisferio norte, y vamos a implantar la semilla de las intenciones para los próximos tres meses. Así que, bueno, les deseo un excelente mes de junio para los ascendentes acuario, recuerden que si quieren una lectura personal pueden escribirme a losastrosdicen.com, seguirme en Facebook, en Instagram, a losastrosdicen.com, a losastrosdicen.com, y también pueden ver el video que les dejé para todos los signos que hablo en detalle, cada uno de los tránsitos planetarios, ustedes acá ya saben dónde están cada uno de sus planetas, y dónde van a estar moviéndose, y qué va a estar trayendo de temas este mes. Que tengan un excelente mes de junio. Chau.